Si no traes amor verdadero no toques mi puerta Te juro que mi corazón ya no aguanta más Débil y pobre está, no podrá relanzar Mentiras, engaños, caprichos, prefiero soledad Ay, ay, ay Ay, ay, ay Si vienes a jugar conmigo no des más de un paso Te juro y te digo que me dejes en paz Porque bastante que lo han lastimado Lo han humillado, lo han traicionado Ahora necesita amor Ahora solo quiere paz y no vas a llegar Déjame tranquilo No quiero pasar por lo mismo Porque no voy a aguantar si me vas a amar Las puertas están abiertas Pero no pires que de un día a otro En ti pueda confiar Porque eso no va Porque eso no va Muchacha Muchacha, si yo Lo que tengo pa' ti es amor verdadero Pregúntale a Iván Ahí nada más Tengo el corazón Volgando en tus manos Lo tanto fondo y no se despierta Si no hay alegría y fiesta Entra y cierra la puerta Si no hay alegría y fiesta Si no hay alegría y fiesta Por eso te digo que vengas conmigo mami Pa' que veas lo que sucede Tengo el corazón Volgando en tus manos Lo tanto fondo y no se despierta Si no hay alegría y fiesta Si no Entra y cierra la puerta Si no te tengo en mis brazos Yo no sé Yo no sé lo que voy a hacer Porque tú eres la nena Que me llena de cariño Que me llena de placer Si no hay alegría y fiesta Entra y cierra la puerta Si no hay alegría y fiesta Entra y cierra la puerta Oye Así que ponte Que yo estoy puesto Y si vas a tirar conmigo Tira Pero no me mate Chacha Si el amor Si el amor es una fuerza Que domina el mundo entero Te digo mami te quiero Del corazón y de clave Quiero enamorarme otra vez Quiero mantenerme en jaque Tírame la flecha currido Que me dé Pero no me mate Pero no me mate Pero no me mate Tírala 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 Tírame la flecha ahora Que mi corazón está abierto para ti Que ya son las horas Quiero enamorarme otra vez Quiero mantenerme en jaque Tírame la flecha currido Tírala Que me dé Pero no me mate Pero no me mate Pero no me mate ¡Guerro! Oye Y pregúntale al hijo de Cerenza Tírame la flecha currido Que me dé Pero no me mate Son of Cuba Con Pedrito Si me vas a amar Las puertas están abiertas Pero no pidas Que de un día a otro En ti pueda confiar Si me vas a amar